Tranquilidad, no te pongas nervioso, ya saben los jueces, aman a tu papá, aman a toda la familia, vamos a hacer un asado si tú pasas, ¿ok? Vamos a cantar lindísima la canción. Suerte y te acompaño en el escenario, vamos ahí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás mi vida? ¿Cómo te llamas? Bien, me llamo Joao Vinces. Había un señor que cantó que dijo que el hijito cantaba. Y que vino a cantar, ¿no eras tú? El hijito, ¿no? ¿Eres tú? Claro, pues Vinces, no es. O sea, tu papi es el señor que cantó hace un rato. Claro, sí. Y ahora tú vienes también a intentar suerte. Sí. ¿Cuántos años tienes, Joao? Tengo 12 años. ¿Y por qué estás tan nervioso? Te intimido, me tienes miedo. Mira que hay. No me tengas miedo, que yo estoy vacunada. No, no le tengo miedo. No, eso. Con seguridad, como artista. Seguridad. ¿Cuál es tu talento, Joao? Mi talento es cantar. ¿Qué tipo de canciones te gusta cantar? A mí me gusta todo el ritmo, pero mi fuerte es La Ranchera. Ah, ese es tu fuerte. ¡Gacha! O sea, tienes mucha experiencia. ¿Cuántos años tienes cantando? A mí me ha gustado la música desde pequeño. Ahora que ya eres grande, ¿también te gusta? Más, más mayor, sí. ¿Y te gusta cantar qué? ¿Te gusta cantar para las fiestas, para los cumpleaños, para los enamorados? ¿Para qué te gusta cantar? No, 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 no. Yo canto para reconciliaciones. Por donde yo vivo, a un señor que ya llevaba mucho tiempo separado de las cosas, nos llamó a mí y a mi hermano para cantar unas canciones y no duró ni la primera canción que ya se reconciliaba. Yo estaba en el trabajo y me preguntó si el papá no había llamado y yo le dije que no. Y me dice, me voy a aprender esta canción para cantársela a mi papá, para que venga. Esa canción la canté a mi papá cuando estaba lejos en Pozorja, que ya llevaba cuatro meses y medio por allá y mi mamá se había quedado sola en casa. Y la llamamos y le canté esa música y no duró un día que ya se vino a la casa. Creo que es un buen mensaje para los padres, porque ahí da a entender que los padres no tienen que dejar solas a las madres porque en algún caso salen los cuernos. Y entonces, más que una canción, es un mensaje para que ellos no las dejen solas y se queden con ellas siempre a su lado. O sea, le llegaste al corazón a tu papi cantando. Sí. Yo estoy segura de que le vas a llegar al corazón a muchas personas. Entonces, también esta noche. Muchísima suerte. Gracias. Qué linda. Quiero que me acompañe con las palmas aquí el público, ¿ya? Sí se puede, sí se puede, vamos ahí. Hoy cumple un año mi padre, de andar en el otro lado. Dejo solita a mi madre y el hogar abandonado. Y no sé cómo avisarle, que le convene el mandado. Si los avientan por tecas, da vuelta inmediatamente. Abandonan a sus viejas, confiado en su buena suerte. Y solo si acuerdan de ellas, cuando les crece la frente. Por eso quiero escribirle a mi padre una cartita. Nada más para decirle que mi madre es muy bonita. Que no vaya a arrepentirse, por dejarla tan solita. A la mujer y al caballo les hace daño el olvido. El patro cambia de dueño, y la mujer y de marido. Y unos allá al otro lado, se andan pasando de vivos. Gracias. Oye, mi hijo me canta esta canción, voy soplado aquí, barra de mi casa, feo. Cacho, aparece otro. Genial, definitivamente. Aparte de que está ahí, como que has heredado el talento de tu padre. Creo que toda esta conexión que se siente, no solamente se dice, sino que se siente el amor de la familia, de lo que son ellos. Creo que, no sé si tienes esa impresión. Wendy, falta tu dorado, escucha al pueblo. Escucha el teatro, ¿qué dice el teatro? ¿Qué dice el teatro? ¿Qué dice el teatro? ¡Wendy! Lo siento, Jonathan. Lo siento muchísimo. No quisiera, pero... Pero siento que no es el mío. No, ¿cómo no les puede hacer? Jonathan, vamos, Jonathan. Lo siento. Pero... Pero falta Wendy para aplastar. ¡Dorado, Wendy! El dorado tiene que ser del público. ¿Quién es dorado? ¿Quién es dorado? ¿Quién es dorado? ¡Dorado! ¡Vamos y vamos a ver! ¡Quiero escuchar dorado! ¡Dorado! ¡Vamos! ¡Dorado! ¡Y dorado! ¡El dorado del público! ¡Bienvenido a las semifinales en vivo! Es impresionante. Creo que una de las pocas veces que el teatro se pone de pie con una euforia total. Te lo di yo el botón dorado. Te lo dio tu público, tu pueblo, tu país, tu teatro. ¿Cómo te sientes, Joao? Feliz. Me siento muy feliz de haber ganado el botón dorado. Y le agradezco a todo el público. Muchas gracias por apoyarme. El animador Jonathan. De nada. De nada. No, en serio, te dio el público el botón dorado. ¡Mira cómo te aplaudo! ¡Un fuerte aplauso para Joao! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Wendy, ¿por qué? O sea, tú sabes que lo mío ya es cuando ya no hay botones dorados y yo digo, bueno, tengo que hacer caso, pero ¿por qué no aplastaste? A ver, dime la verdad, ¿por qué no lo hiciste? Porque la verdad es que a mí me gusta hacerme la apretada. La verdad, creo que fue muy fácil ver un teatro de pies repleto aquí en Ibarra pidiendo el botón dorado. Joao, eres un campeón, estás en las semifinales en vivo. Tu papá también, véngase para acá. El papá es loco también, qué linda es esta vida, ¿no? Qué bonita es esta vida, y ahora más que nunca. Sí, ahora más que nunca. Gracias, Taza. Y la mamita, usted que tiene a estos dos gerunios que ve esa vocesota del marido, y ahorita un botón dorado, Joao, ¿cómo se siente, mi reina? Muy feliz, porque en realidad ellos de verdad se lo merecen. ¡Muchas gracias! Eres mi botón dorado, mis botones dorados siempre han llegado a la final, y han estado ahí de ganar, ¿ok? Ahora quiero que tú seas el primer niño que gane Ecuador Tiene Talento. Vamos a meterle más yeque, a meterle más, más duro a cantar, más lindo, porque ese instrumento, esa voz la tienes, ¿ok? Y a meterle todo el corazón, porque el país te dio ese botón dorado, ¿ok? Dame tus cinco, Joao, felicitaciones nuevamente. ¡Dame un abrazo!